Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenido, público. Jueves 30 de marzo ya. Vamos a comenzar con este su programa, su clínica de emociones, Acércate a Rocío. El tema que tenemos esta tarde, ay, Dios, tiene que ver con hermanos de sangre compitiendo entre sí para ver, pues, quién daña más al otro. Hoy en Acércate a Rocío. ¿Cómo puede ser que mis hijos se odien tanto? Él es el único responsable de que su papá muriera. Siempre Iván ha sido el mejor hijo. Tú desde chiquito me decís, aprendete a defender. Me pegabas, me hacías de cosas. ¿Has tomado cosas de tu hermano Iván? ¿Las has vendido en el billar? Volta a ver, ¿por qué te pones nervioso? ¿Te hubiera hecho sentir bien matar a tu hermano? Mis hijos se quieren matar. Es el tema de esta tarde y por el cual Irma, pues, está preocupada. Digamos que ya bastante ocupada, ya vino al programa y está segura de que Iván y Cristian no descansarán hasta que uno de ellos termine en un panteón o, en el menor de los casos, en prisión. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! ¡Vámonos, Andrés Tobar! Mis hijos se quieren matar porque se olean y no se ven como hermanos, se ven como enemigos. Mi hermano se encargó de destruir mi vida quitándome lo que yo más quería. Cristian no es mi hermano, es mi peor enemigo. Me tiene envidia y quiere ser como yo. Bienvenida, Irma. Buenas tardes. Tu carita me lo dice prácticamente todo. Sí, la verdad es que estoy muy desesperada. ¿Angustiada? Sí, ya no sé qué hacer. La verdad es que es muy complicado tener a tus hijos, quererlos, verlos desde que nacen, verlos crecer, pero la mayoría del tiempo con problemas. Y una de las peleas que grabaron algunos de los vecinos, creo que fue la última donde uno de ellos, no sé si sacó una navaja o no sé qué sucedió, pero sí, estoy enterada de la historia y está complicada la situación. Esto comenzó a ocurrir hace ocho años. Así es. A raíz de que el papá de ambos trasciende. Mira, todo prácticamente comenzó desde antes. Ajá, ¿no a partir de que le dio el infarto a tu marido? Eso hizo que se hiciera más grave, que se hiciera más complicado todo. O sea, ya había rivalidad entre ellos. Sí, lo que pasa que era mi esposo. Ajá. A Cristian lo tenía así como consentido todo el tiempo. ¿Sobreprotegido, crees tú? Cristian es el menor de 23. Así es, de 23 años. Iván tiene 25. 25 años, sí. Y el papá lo traía para todos lados, siempre lo llevaba a pasear, siempre estaba con él, siempre lo atendía. Y a Iván siempre me lo hacía como a un lado. ¿Por qué? Entonces, pues, era como su consentido, Cristian. Entonces, yo no sé, yo le decía que había que tratarlos igual, porque son nuestros hijos, y había que tratarlos... Obvio. Y obvio, ¿no? Igual, igual a los dos. Oye, dime algo, Irma. Tengo una duda y te la tengo que decir porque me está desde hace rato dando vueltas en la cabeza. Iván sé que es diseñador gráfico. Así es. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué Cristian no estudió? ¿Por qué solamente hasta la secundaria? Porque ya no quiso. Si estaba tan, según esto, procurado por el papá. ¿Por qué? Es que el papá lo consentía mucho. Y él ya no quiso estudiar, ya no quiso hacer nada. Pero al grado del papá decirle ya no estudia si no quieres. Es que el papá lo consentía de todo. No, pero le hizo daño, ¿no? Y yo por más que le decía, ¿sabes qué? Es que tienen que estudiar, tienen que hacer una carrera. Claro. Y él no. Como el papá lo tenía consentido, como él podía hacer lo que quisiera, entonces muchas veces lo ponía en nuestras contras, de Iván y mío. Y entonces él se sentía muy seguro con el papá. O sea, tú no tenías ninguna autoridad con ellos. No, así como que no tenía ni voz ni voto. Y te voy a ser honesta, mi relación con mi esposo la verdad no fue buena. Siempre hubieron problemas, siempre hubo el maltrato. Te puedo decir aquí, en confianza, que llegamos a tener, pues no relaciones, sino como tipo violación, porque a fuerzas quería, sí, a fuerzas quería. Te forzaba. Sí. Y de igual manera, pues hubo un problema en unas dos o tres ocasiones que a mí me llegó hasta a infectar. Por eso yo no quise tener, o sea, yo ya no quise tener nada con él, por eso ya no tuvo nada de hijos. Era ojo alegre. Sí, sí, la verdad es que sí. Y tomaba mucho. Y luego tomaba mucho, luego llegaba y así, imagínate cómo, o sea, apestaba horrible y tenía que estarlo soportando porque huele horrible, horrible. No, o sea, muy, muy feo. Entonces, ¿por qué seguiste con él? O sea, eres de las, de la vieja escuela o guardia que dicen, este, pues es lo que me tocó y es mi cruz y pues así lo tengo que contar toda la vida. Lo que pasa es que yo, la verdad también, vengo de una familia de bajos recursos y él de una u otra manera pues me procuraba. ¿Era buen proveedor? Pues teníamos lo para salir y sí llegamos a tener lo suficiente para, pues para que los hijos estudiaran, pero como, pues Cristian, era muy, 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 muy desentendido, no quería esto. Él ya dijo que hasta la secundaria ya no quiso hacer nada, no quiso hacer nada y por más que hablé con él, por más que le decía, él no me hacía caso. Yo, yo por eso vengo, para que me apoyen. Bueno, pero él no le hacía caso a quién, a ti. A mí. Pero Iván te hacía caso a ti. Sí, Iván. ¿Era como más accesible? Sí, Iván, sí, no, a mi doctor tengo algún problema. ¿Tu carácter, cómo lo consideras? Yo me siento como que es abierta, la verdad que sí tengo, como dices, de la escuela anterior. Ajá, ajá, o sea, sí eres de las que agachaban la cabeza en caso de que tu marido dijera algo inclusive que no te gustara. Sí, sí, sí. Agachaba la cabeza. Sí, por eso, pues la misma situación como se vino dando y eso al pasar del tiempo fue más complicado porque hace ocho años que fallece mi esposo, le dio un infarto, a él ya le había dado un infarto, entonces el doctor ya nos había dicho que era probablemente que le pudiera dar otro por lo mismo que ya lo que tenía él. O sea, que era complicado, sí, él tenía problemas cardíacos. Genial, así es. Y luego como tomaba mucho, o sea, no le ayudaba nada. Sí, exacto, él no se cuidó. Ahora, Cristian culpa a Iván por ese segundo infarto que fue el que terminó con su vida. Así es. ¿Y por qué lo culpa? Lo que pasa que él estaba discutiendo con su papá porque él quería seguir estudiando, él quería superarse, salir de como estaba y el papá no le quería pagarlo de los estudios. Ah, ¿por qué? Y entonces se puso que no, que ya no, que la dejara, que dejara los estudios, que no, que no, que él no iba a hacer nada así, que él no iba a superarse, que él no iba a salir de lo que era. Entonces empezaron a discutir y pues ahora sí que la euforia, el coraje y todo eso, pues Iván se le fue encima y pues ya, ahora sí que se iba a caer y pues le pegó sin querer y en eso pues este, pues se puso mal. Nosotros ya lo vimos, fuimos rápido al hospital, lo estuvimos, este, que lo revisaran para ver cómo estaba y pues murió él a una hora y media más o menos de que... Le dio un segundo infarto. Le dio un segundo infarto, pero ese ya fue fulminante, ya no lo pudo superar. Entonces muere, pero Cristian se entera de todo esto y resulta que pues dice que por su culpa... relaciona todo y ha culpado a Iván. Y pues yo le he dicho que no tiene nada, nada, nada que ver. O sea, yo le he dicho nada, nada que ver porque tu papá ya estaba enfermo, pero él dice que no, que Iván es el que tiene la culpa de que su papá ya falleció. Y desde entonces se agravó la situación. O sea, es tan fuerte, o sea, yo estoy horrorizada porque digo, ¿cómo puede ser que mis hijos se odien tanto? O sea, se odian tanto. No, pero deja de que, o sea, ha sido un intento de ahorcamiento estando Iván dormido. Sí. Luego, Cristian sé que le ha robado cosas, literal, o eso es lo que dice Iván, y que las ha ido a vender, o sea, con la única intención no de precisamente nada más ganar un dinero, sino perjudicar al hermano. Entonces aquí ya hay más que saña o mala intención, ¿no? Yo digo que se odia. Yo digo que se odia, pero... ¿Se lo has preguntado a Cristian? Sí. De hecho, pues hemos tenido discusiones. ¿Y qué te ha dicho Cristian? ¿Que sí odia a su hermano? Que sí, porque él tiene la culpa de que su papá haya muerto, que él es el único responsable de que su papá muriera. Ay, Dios. Yo ya le dije que no es cierto, que su papá ya está enfermo, pero él no me hace caso. O sea, ya no sé qué hacer. Yo creo que aquí la única posible causa de culpar a alguien, si hay alguien responsable, es pues el propio señor que sabiendo que tenía cierta condición, no tomó las precauciones y los cuidados pertinentes, ¿verdad? Para que no se volviera a desencadenar otro infarto que terminara, por supuesto, con un tercero en el hospital y terminar con su vida. Pero bueno, vamos a conocerte, si te parece, a Cristian. Sí. Adelante, producción. Mi hermano se encargó de destruir mi vida quitándome lo que yo más quería. Para mí no es parte de mi familia desde que mató a mi padre. Pero ese idiota me está difamando y yo no me voy a dejar. Quiere sacarme de la casa que me dejó mi padre, pero el que se va a alargar es él. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Rocío? Les presento a Gabriela Mejido y a David Ruiz, psicóloga y abogado, respectivamente. A ver, Cristian, ¿qué haces tú? Estudiaste hasta la secundaria. Así es. ¿Y qué haces? Trabajo en un villar, Rocío. Ajá. Es lo que estoy dedicándome ahorita y pues de ahí me estoy sosteniendo yo. ¿Trabajas o apuestas? Porque yo sé... No, trabajo. Yo trabajo. ¿Seguro? Sí, yo trabajo. Porque, fuimos a darnos la vueltecita y lo que dijeron fueron que te ven apostando. No, yo trabajo, Rocío. Aquí son ellos los que están empezando a decir que o apuesto. No, no, no. No fueron ellos lo que me dijeron. No, ellos siempre se han sido... Fueron en el villar. No, en el villar yo trabajo. Yo solo trabajo ayer. Pues a mí me dieron otros datos. Sin embargo, me llama mucho la atención que tienes 23 años, tu hermano tiene 25, tu hermano estudió una carrera. Digo, de 23 a 25 hay dos años de diferencia. Entonces, ambos se quedaron huérfanos de padre muy jóvenes, 15 y 17 años respectivamente. Entonces, ¿por qué tanto criticas a tu hermano, pero tu hermano al final del día tiene un empleo bastante digno? Digo, todos los empleos son dignos, pero que le permite comprarse ciertas cosas, darse ciertos lujos, dijéramos, o gustos, ¿no? mismos que tú aprovechas para entonces pagarte el juego porque sé que te gusta jugar baraja, en lo que dijeron, en el billar. Y tú decidiste quedarte en una zona de confort, por decirlo de alguna forma, y llegaste hasta la secundaria. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no quisiste superarte? ¿Por qué no quisiste seguir estuteando? ¿Por qué tanta agresividad? Cristian, ¿me lo cuentas después de este consejo? Sé que son muchas preguntas, pero que te quede bien claro, estamos aquí para resolver. Hay ciertas cosas como el comportamiento que ustedes están llevando dentro de esta casa que comparten con su madre que desde hoy, Cristian, no sé cómo lo vamos a solucionar ni qué vamos a hacer, pero sí, que te quede claro, no pueden seguir así, porque especialmente tú puedes ir a dar a prisión por intento de homicidio y por muchas otras cosas, robo, entre muchas otras cosas más. No queremos que sucede, por eso estamos aquí. Vamos al consejo público. Cristian, 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 ¿por qué no seguiste estudiando? Mira, Rocío, cuando mi padre falleció, falleció cuando yo tenía 15 años. Lo sé. Yo dejé de estudiar porque me dolió tanto que yo realmente quedé traumado. Me dolió haber perdido a mi papá. Tenemos algo en común, Cristian. Mi padre también falleció cuando yo recién cumplí 15 años. Pues sí, recién. ¿Y sabes qué hice? Salir de casa y buscar un nuevo horizonte y rumbo para continuar mi vida. Honrar su memoria, porque además de todo, pues tenía que ver por mí, independientemente de que mi madre todavía estaba viva, pero me llama la atención de pronto que ahora con toda esta tecnología, los avances que existen y que obviamente están al alcance de todos, ¿cómo es que pudiste haberte quedado ahí nada más? No, hasta la secundaria se acabó, o sea, teniendo todavía la oportunidad porque tienes 23 de seguir estudiando. tienes una vida por delante, puedes estudiar, sacar una carrera y él no, siempre negativo, siempre, siempre negativo y que no podía y que estaba muy triste, le digo, pero eso te puede ayudar. No podías porque ya pasó de esto hace 8 años. Pues sí, pero durante esos 8 años llegaron a pasar otras cosas, las cuales de parte de yo llegara a pensar que yo llegara a pensar que todavía seguir con mi escuela, sucedieron otras cosas, problemas con mis padres, con mi madre, con mi hermano. ¿Con tu mamá no has tenido problemas excepto los que tú misma? Que apoya más a mi hermano, que siempre lo defiende, para él siempre Iván ha sido el mejor hijo. Es que siempre lo va a ver así. Que sea como él, que aprenda a ser como él. Cuando ella siempre lo defendió hasta cuando yo era más chico, mi papá siempre estuvo conmigo, siempre me llevaba con él porque Iván siempre me maltrataba. ¿A qué le tienes coraje? Además de Iván. ¿A la vida? No. ¿A qué? ¿Al pavimento? No. Mira, voltea, por favor. Voltea, por favor. Vuelveme a poner el video, Cheminó, por favor. Voltea. Ahí se va, ahí va. Fíjate. O sea, ¿qué te está haciendo el poste ese que está ahí? O sea, y los árboles, y la gente, y tu forma de caminar. O sea, ¿por qué tanto, tanto, tanto odio, tanto enojo? Y si es en la casa también, ¿eh? También, sí, todo el tiempo está de malas. Bueno, ahí ya los dos hermanos. Tengo que mantenerme a la defensiva, Rocío. ¿Perdón? No puedo, tengo que mantenerme a la defensiva. ¿De quién? De ellos. Ah, caray, pero ahí estaba, y del poste también. Porque venía enojado de las que me había hecho mi hermano. En ese momento, él y yo habíamos tenido una discusión. O sea, yo aquí lo que hago es para ya evitar pelear, yo salgo a la calle para distraerme. Pregunto, pregunto, no, ahí no estás distrayéndote. Eso se llama vandalismo y ahorita lo voy a preguntar. Pues yo he enojado, necesitaba discutirme. Lo voy a preguntar con David, que es nuestro abogado, si es vandalismo o no. Pero, a ver, se me ocurre. Viene un perrito, ¿no? Especialmente de la calle. Pues pasando, ¿lo patearías? Uy, qué miedo. Mira, qué miedo, qué cruel, qué inhumano, porque, o sea, qué culpa tiene el entorno en el que habito de todo lo que yo llevo dentro, que además, yo lo puedo superar si quiero, ¿no? Pero, ¿ese tipo de actitudes pueden llamarse o catalogarse como vandalismo, David? Desde luego, cualquier actitud, acción, o en su caso, conducta que tipifique precisamente en un delito afectando a otra persona o al patrimonio de otra persona, se puede calificar en principio como vandalismo, daño en propiedad ajena, o puede desencadenar precisamente de fricciones originadas en lo más interno de nuestro ánimo, llámese coraje, odio o alteración a nuestra voluntad, puede acabar en lesiones, en una riña o principalmente en la afectación a otra persona también, o en sus bienes, vamos, puede ser desencadenar cualquier situación que afecte a otra persona. Claro, ahora, tu comportamiento pues ya no es ni siquiera de duelo, Cristian, porque han pasado ocho años de todo esto, Gaby, no hay justificación para un comportamiento tan agresivo como el que está teniendo y obviamente en este caso, Iván, que es el hermano mayor que tiene dos años más que él, 25, pues tampoco se sabe dejar, yo no sé si porque ya se hartó, yo no sé porque si, si era ya una mecánica que ellos mismos desarrollaron de autodefensa, no lo sé, pero antes de que tú des tu opinión y tu punto de vista, quiero hacer pasar a Iván, por favor, producción, adelante. Cristian no es mi hermano, es mi peor enemigo, me tiene envidia porque quiere ser como yo, es un reto de esquina, lo que quiere es que nos dejen en paz a mí y a mi mamá, no me voy a dejar de él y si quiere matarme, primero le doy yo, ¿cómo estás? Enojado y estoy frustrado porque mi hermana nada más se la basa, basa su vida en estarme molestando. Yo estoy triste, te voy a decir por qué, porque en alguien tiene que caber la prudencia y por un momento pensé que en ti podrías caber la prudencia por ser mayor, por tener más preparación, etcétera, pero lo que dijiste me pone los pelos de punta, Gaby, yo te estaba esperando que entraras para que Gaby diera su primera intervención en el programa. Mi hermano, mi peor enemigo, Dios mío santo, no lo puedo ni pensar, puede no llevarte bien con alguien, puede inclusive alguien haberte hecho daño, que sea de tu sangre, de tu familia especialmente, y quedarte así como incrédula a decir, guau, no me lo esperaba, no pensé que esto fuera a detonar en esto, pero es mi peor enemigo, yo saco las manos, o sea, yo ahí no me meto, ¿no? Así es, hemos dicho en otros programas que el vínculo de los hermanos es el vínculo más ambivalente, o sea, puedo odiarlo y amarlo a la vez, porque al final compartimos sangre, se supone que los hermanos, no se supone, los hermanos comparten un único espacio que no comparten con nadie en el mundo, que es el útero materno, ¿no? Entonces, desde ahí hay un vínculo bien importante, generalmente, cuando esta relación tan ambivalente se vuelve, se torna violenta, agresiva, generalmente, sí atiende a una preferencia por uno o por ambos padres de alguno de los dos, en este caso de los dos niños, ¿no? Aquí lo que yo estoy viendo es en Cristian un dolor profundo que está saliendo a través de mucho coraje, de mucha rabia, de mucho enojo que al final no te va a servir más que para destruirte tú y probablemente destruir a otro, ¿no? El dolor que viene de la tristeza, el enojo que viene de la tristeza es el más rabioso, es el más dañino. Decías hace rato un duelo normal dura alrededor de un año, un año y medio, No puede ser así tardío, ¿no? Después ya estamos hablando de un duelo patológico en donde se tiene que resolver esa situación, tú bien lo dijiste también, en la misma situación pues cada uno agarra un camino diferente, ¿no? Hay quien dice voy a honrar la memoria de mi padre, voy a salir adelante, voy a apoyar a mi mamá, me voy a hacer este compadre con mi hermano para ver cómo sacamos esto adelante. Unir fuerzas. O me puedo ir al otro lado, ¿no? Claro. Y aquí estamos viendo cómo irme para el otro lado pues al final no está dejando nada productivo ni para Cristian ni para la familia, ¿no? Claro. Es que conforme lo que decía la psicóloga, yo creo que eso me da pensar que por eso él nunca vio que yo lo amo y que yo estaba con él porque él siempre... No, él lo debe saber. Porque como él siempre dice que yo nada más veo a Iván y así fue. Entonces, este... está tan cerrado que no alcanza a ver el amor que yo he sentido por él y él nada más dice que es con Iván y eso no es cierto. O sea, yo los amo a los dos. Irma, tranquila con eso. Mira, aquí lo que sucedió es lo que sucede en la gran mayoría de las familias que normalmente hay ciertos... O sea, algunos hijos somos como más afines a los papás, otros a las mamás o alguno de ellos... No sé, o incluso el papá como que tiene más comunicación con uno de ellos en especial. Pero lo hicieron demasiado marcado. En este caso, creo yo que con todo respeto porque ya no está, ¿verdad? ya no está presente físicamente, pero yo creo que quien pudo haber hecho esta primera distinción tan marcada fue el papá de ellos dos, llevando a Cristian a todos lados y dejando, relegando siempre a Iván, como que dejándolo a un lado. no sé qué pudo haber sido lo que lo llevara a tener este tipo de actuaciones, ¿no? Pero hizo mucho daño. Ahora, Cristian, como creo yo y siempre lo he dicho, lo he externado de esta manera porque no hay otra. Lo que hagan nuestros papás cuando somos niños, hasta adolescentes, es responsabilidad de ellos y está a veces mal porque la alineación parental, lo hemos dicho ya, es un delito y está tipificado alineación parental. Es algo que ya ante la ley está mal, o sea, no solamente mal visto, sino que es ilegal, ¿correcto? Sí, pero, Rocío, yo te quiero decir algo. Si mi papá me llevaba con él era porque mi papá realmente sabía lo que este tipo me hacía. No, es porque tú me llevaste a hacer un tipo de cosas y yo siempre me quedé callado y ahorita que estoy respondiendo es porque yo ya estoy harto. ¿Querías que creciera? Tú desde chiquito me decís, aprendete a defender, me pegabas, me hacías de cosas y ¿qué me decías? Para que aprendas a defenderte. ¿Y no te defiendes? ¿Y ahora qué te estoy haciendo? Entonces, ¿qué te quejas? ¿Y qué? ¿Vienes de niña con mamá? Tú lo viste, mi mamá siempre lo vio desde que éramos chiquitos y para las mamás siempre fue, ay, son niños, están jugando. Un juego, Rocío, y te voy a decir que para ti es un juego que tu hermano haga con sus amigos que te bajen los pantalones y te avienten salsa picante o que te echen, te hagan correr y entre todos se lo que hicieron y no se vale ni es correcto ni debería de ser, sin embargo, ok, eso de niños, incorrecto, no los corrigieron en el momento, pero hoy de adulto, Cristian, yo te pregunto a ti, y ahí tengo un abogado, ¿eh? Aguas con lo que te estoy preguntando. Tú crees correcto tantito, sí, sí, lo hacían y especialmente lo hacía Iván, sí es cierto, ok, lo hacía con sus amigos, a manera de o divertirse o hacerle hombrecito, me parece una barbarie, ese comportamiento es de bárbaros, la verdad, pero hoy en día que ya tienes conciencia que eres un adulto de 23 años, ¿por qué le andas robando las cosas a tu hermano para vender? Sí me has robado, jamás te he robado, tú metes a tus amigos a la casa, los metes a tu cuarto a horas de la noche en la madrugada, ¿por qué no los culpa a ellos? ¿por qué no los culpa a ellos? Seguro que no ha robado. yo no lo he hecho. Tengo un testigo, ojo, cuando nosotros desarrollamos las historias, hacemos una investigación exhaustiva, muy importante, donde piezas clave tienen que a veces venir al foro, en algunas ocasiones no lo logramos, no quieren ser expuestos, lo que sea, y simplemente nos mandan un bite y se acabó, y lo respetamos. En esta ocasión, la persona sí vino, pero te la voy a presentar, se las voy a presentar después de esta recomendación. mis hijos se quieren matar. Imagínense la angustia de una mamá, estar viendo cómo sus hijos, que son lo que más ama en la vida, y una madre no ama diferente, eso es una gran mentira. Una madre está al pendiente de quién necesita más cuidado que otros, si es que se requiere. Entonces, pues sí, obviamente, está como más cuidadoso o más cautelosa de lo que puedas necesitar, Cristian. Lo que te comenté te causó malestar, que tengo un testigo que avala que tú has tomado cosas que no son tuyas, se llama robo, por supuesto, de tu hermano Iván, y que no solamente se las has vendido, sino que le has dicho, mira, te las regalo con tal de fregar a... con otras palabras, ¿verdad? Que no voy a repetir en televisión, pero, este, así le has dicho. ¿Te suenan o no? No. ¿No? No. Pero nervioso estás. En el billar. ¿Por qué te pones nervioso? Las has vendido en el billar. Voltame a ver por qué te pones nervioso. Sí, sí, lo hice. Yo la verdad nunca creía. que él pudiera verlo. Por favor, Iván, tranquilo. Esas personas que creen que se van a fregar a otras personas quitándoles lo que no es suyo, se hacen un gran daño, porque, sí, temporalmente estás afectando a las otras personas, pero energéticamente te estás afectando a ti mismo. Llegó el momento de conocer a Fernando, Fernando, es esa persona, ¿verdad que sí? Adelante, por favor, es esa persona a la que le han vendido todo. Perfumes, dice, dame 700 pesos por este perfume que es mucho más caro. Ahora, Fernando, ¿habrá cometido algún delito al comprar cosas robadas? Señor, por favor. Gracias. Adelante. a ti te han vendido cosas de Iván. Rocío. Sí. ¿Y por qué las has comprado? Ah, pues es que la verdad al principio yo no sabía que eran de Iván. ¿Y de dónde crees que las iba a sacar, Cristian? Iván sí trabaja en un billar y lo que le pagan pues es mínimo. Si es que yo con él tengo una amistad, la verdad, este, o sea, apostábamos. ¿Y tu amistad es lo que compra las cosas robadas? ¿Eso es amistad? A ver, ¿me permites? No, ¿dónde están las cosas? Iván, Iván, escúchalo, digo, las cosas ya son de él porque ya las compró, pero él está diciendo que no sabía que eran cosas robadas y mucho menos que eran tus cosas. Bueno, bueno, a ver, pero no que después te la regaló, ¿le aceptaste alguno de estos regalos que te dio? Ah, sí, bueno, déjame, déjame, te cuento, Rocío. ha venido aquí porque además de que puede ser cómplice de un delito, yo creo que ya basta con que tú ya hiciste suficiente daño, ¿no? Por favor. Pues mira, es que lo que pasa es que yo lo conocí en el billar como hace un año y medio y pues así apostábamos, jugábamos, cotorreábamos, pero pues ya con él se quedaba sin dinero para apostar, pues era de que primero... Pero no que trabaja, no que trabaja ahí. Pues sí, pero hasta ahí me quedé así. ¿Apuesta? Tú me decías que ibas a trabajar y por qué resulta que ibas nada más a jugar. Yo confiaba en ti, yo te puse toda mi confianza, todo mi amor. ¿Apuestas o no apuestas? ¿Desde cuándo me has dado tu confianza, tu amor, tu respeto, tu quererme cuidar? Desde siempre, desde siempre, Fernando. Lo que pasa es que tú no lo puedes ver, no lo captas, o sea, no sabes. Pues no tiene raciocinio, no sabe nada, es cállate, tú cállate. Tienes raciocinio porque él tiene que respetar a mí. Tienes raciocinio desde el momento en que sí, la inteligencia la utiliza mal, pero la utiliza, o sea, para hacer daño, pero sí, claro que tiene raciocinio y claro que tiene inteligencia. Fernando, perdón, por favor. Sí, mira, recién entonces ya me vendió unos perfumes, fue lo primero que me vendió. Eran unos perfumes que la verdad sí eran de una muy buena marca. Nuevecitos. bueno, ya hay medio usados, pero pues, o sea, también es mi amigo y dije, bueno, pues ya para que pueda seguir jugando y seguir cotorreando y de todos modos hasta se los gané. Era por eso que igual inclusive yo hasta le compraba las cosas porque yo ya sabía de que se le iba a ganar otra vez el dinero y pues inclusive, pues así fue como que avanzando la amistad poco a poco y ya cuando entramos en confianza, él pues ya me confesó que las cosas sí eran de su hermano. ¿Y qué, cuál fue tu reacción? Por favor, señores, por favor, necesito avanzar. Primero me saqué de onda y le dije, pero a ver, ¿por qué haces esto si es tu hermano, si es tu familia? Y me dice, no, pues si es que me empezó a contar todos sus problemas. Que nada más era por fregarlo. Sí, pero también me empezó a contar todos los problemas que tuvo cuando él era pequeño, cuando él inclusive le bajó, él obligó a que le bajaran los pantalones. Eso está mal, pero te pregunto a ti, ¿es justificable como para que ahora él se dedique en la edad que tiene a hacerle la vida imposible a su hermano y que lo haya intentado hogar? ¿Y él no lo hace? ¿Él te ha intentado hogar? Yo lo hice para, no, yo lo hice para amenazarlo, jamás lo quise, jamás lo hice con fin de quererlo matar. Yo para amenazarlo porque ya estoy harto. Él sí me pudo matar cuando se me fue encima con la navaja. Cristian, por favor, por favor, ¿te puedes sentar bien? Por favor, le diste un batazo, fíjate, un batazo te puede matar. El ahorcamiento o intento de ahorcamiento también te puede matar. Te pregunto, ¿qué hubiera sucedido si se te pasa la mano, como dicen por ahí, Imagínate lo que sentí cuando yo hice el batazo. Por favor, Irma, ¿qué sucedería si realmente cometes un asesinato? ¿Te hubiera hecho sentir bien matar a tu hermano? Te pregunto, porque tan solo intentar asesinar a alguien ya es un delito, más el robo es un delito. Ahora, yo pregunté también el hecho de que Fernando, y esto, nada más para que nos sirva como lección a todas aquellas personas que de pronto se les hace fácil o les gusta comprar objetos robados, también somos cómplices de un delito, ¿no, David? Bueno, hay un concurso de delitos muy interesante, pero también desafortunado. Sin embargo, Irma en ningún momento ha llevado a cabo una denuncia porque también ella está sufriendo una violencia psicoemocional, patrimonial, económica, en fin. Por un lado, evidentemente, hay lesiones, precisamente por las afectaciones físicas que se han hecho el uno al otro, en donde ambas figuras han participado como sujeto activo y pasivo. ¿Esto qué significa? En donde yo reacciono a la ofensa que me están llevando a cabo, pero también agredo a la otra persona y viceversa, se convierte en un círculo un poco vicioso, pero son conductas entre sujeto activo y pasivo, por un lado. Por otro, el abuso de confianza en el momento en el que se toman cosas muebles sin el consentimiento de la otra persona o precisamente apropiándolas de ellas para poder entonces llevar a cabo una disposición económica o pecuniaria vendiéndolas. Es un delito que tiene hasta 12 años de prisión, por un lado. Las lesiones, cuando se pone en peligro la vida de la otra persona son hasta 8 años de prisión. Sin embargo, también hay una conducta delictiva interesante que vale la pena en casa y todos tengamos muy presente, el encubrimiento por receptación. Este delito es una conducta tipificada en nuestro código penal en donde son hasta 7 años de prisión para la persona que luego de haberse llevado un acto delictivo, llámese robo o cualquier otro en donde se apropian de cualquier cosa que no es de ellos y reciben a manera de venta, de donación o de cualquier otro acto jurídico, pero no acreditando su propiedad, precisamente se capitula o se tipifica como encubrimiento por receptación. Así que, señores, yo no sé si alguien va a levantar actas o no, lo que yo quiero, más bien, ese es el objetivo del espacio es sí hacer conciencia. Yo no quiero denunciar a nadie, yo no quiero que ninguno de mis hijos esté en la cárcel, yo no quiero estar un... Me va a doler por uno o por otro. Te pregunto, Irma, ¿entonces prefieres que uno de ellos vaya a la tumba? No, son preguntas que nos tenemos que hacer. Pero por eso es que necesito que me ayuden, a lo mejor en una terapia con el psicólogo y eso tiene que ser Juan a dos. Felices de irse al bote, es lo que tiene que hacer. Felices de poder ayudar, pero aquí no se trata solamente de que acepten la terapia estando aquí en el programa, que los vean, sino que realmente les den continuidad, Gaby, porque tristemente es como... es decepcionante ver cómo aquí lo admiten, aquí dicen que se iban a ir y a la mera hora se buscan cualquier excusa simplemente para no acudir a algo que se hace gratuito y que además les va a hacer demasiado beneficio. Venimos a solucionar y vamos a plantear las diferentes formas en que podemos solucionar y a lo mejor la próxima sorpresa que tengo pudiera hacer o ser el detonante para que por fin se abrieran los ojos aquí y que realmente sobre todo tú, Cristian, entendieras cuánto amor se ha vaciado para ti y ya te pusieras límites tú. O sea, entendieras que no precisamente han sobreprotegido a Iván. Es que es eso, él cree solamente que me protegen y que soy el favorito cuando no y no es lo único que me ha robado. Te pregunto, en este actuar equivocado, sobre todo de tu padre, ¿ha salido ganando o perdiendo? Ganando, porque gracias a eso puedes superarme y puedes decir yo no quiero ser como él. Exactamente. Yo no me voy a tirar el vicio ni me voy a depender de ninguna nada. Elimina esa parte de mi casa. Lárguense ya de una vez los dos. Tanto está diciendo que tiene dinero. Elimina esa parte y escuches, elimina esa parte de no quiero ser como él, sino yo me merezco estar mejor y reconoce esa parte donde al tú quedar desprotegido te obligaste a sacar el potencial que tienes. Mira, yo hace poco me compré un coche. No me duró mucho tiempo cuando ya el siguiente día que yo lo dejé ahí afuera, ya me lo desvalijaron, ya no tenía la computadora de adentro, ya no tenía retrovisores. Al otro día yo me moví para poder comprar las piezas que le faltaban. Una persona de ahí de la colina me dijo, ¿sabes qué? Tu hermano es el que les estaba vendiendo. ¿Qué más pruebas quieren? Fui y le dije a mi mamá, ¿sabes qué está pasando esto? No quiso hacer nada. Nunca has denunciado. No hizo nada. No por proteger a mi mamá de que se suelga nada. Por proteger a tu mamá o por proteger también de cierta manera. Cristian, te voy a dejar que lo pienses. No me respondas desde la víscera. Razónalo y respóndeme desde acá, por favor, que también es un órgano importante. Estás metido en líos. Legales, estás metido en líos. Hasta las manitas. Hay testigos, Cristian, que te apuntan, sobre todo los vecinos, no solamente como Fernando, que andas vendiendo, que si el perfume, que ya es un delito, que robo es robo, sino que además estás desvalijando un auto que no es tuyo. Se lo ganó por presumido. Ese día llegaste bien payasito para que veas lo que hago, para que veas lo que hago. Se lo ganó él. Si él no me hubiera hecho nada, yo no le hago nada, pero llegó tan alzadito como siempre anda que por eso se ganan las cosas. Cristian, ¿y por qué no haces algo por salir adelante? Esto para ti es simplemente mostrar o compartir la satisfacción que a cualquiera que hayamos tenido algún logro. Llegándolo a presumir. Tú lo ves como presunción, no lo ves como logro, porque estás sintiendo desde acá. Y se piensa y se siente desde acá también. De compartir esa alegría con su hermano. Voy a un consejo, regreso, porque así como llegó el video por parte de tus vecinos, podría haber videos tuyos desvalijando el carro, pero además ya hay testigos que dicen que están dispuestos a ir ante las autoridades a declarar porque ellos les ofrecieron autopartes robadas que por supuesto no compraron, pero que tampoco han querido denunciar precisamente para evitarle una pena mayor a Irma, que es la mamá, ni siquiera a Cristian, ni siquiera a Iván. Ahora, segunda sorpresa, tu hermana. Mi hermana. Lupita. Lupita viene al foro. ¿Por qué? Ahorita no lo cuenta ella para yo no dar más detalles. ¿Les parece público? Voltame a ver por qué te pones nervioso. Sí, sí lo hice. Yo la verdad nunca creía que él lo podía. Increíble, pero cierto. Bueno, tú dices que acá viene a decir Lupita, tu hermana. Que pase. Adelante, por favor, que me lo cuente ella misma. Algo muy fuerte, pero real y que yo no entendí por qué, estando en vida, el papá de estos jóvenes no lo dijo. Adelante, Lupita. Bienvenida. Ahí hay un escalón para que se ayude al subir. Irma está intrigada, su hermana, de que a qué vino. Yo ya sé a qué vino, pero yo quiero que de su boca salgan exactamente esas palabras que yo creo que ya es necesario que escuchen Cristian e Iván, porque Irma lo sabe desde siempre. Pues yo estoy preocupada qué va a decir. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? No, no le veo la relación. Yo no sé qué va a decir Gaby. Bueno, casi sé lo que va a decir Gaby, que esto se debió haber dicho desde hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. Yo vengo aquí porque, primero que nada, quiero ayuda para mi hermana, para mis sobrinos. Es una situación muy difícil, yo ya me cansé incluso, porque siempre que ella tiene problemas, acude a mí. yo voy a ayudarla, pero yo de hecho le he dicho que vayamos con alguna ayuda psicológica o algo así, pero ella no quiere. Perdón por interrumpirte, ¿nunca le has sugerido que lo reporte ante las autoridades? No, la verdad no. ¿Por qué? Porque ella es el que era Cristian, nada más. Porque estarías dañando a alguno de los dos. Exactamente. Pero ya esta situación ya se sale de control. Ya se salió, desde hace mucho tiempo. Yo creo que esto es desde hace 25 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tanto mi cuñado como mi hermana siempre hicieron diferencias, siempre como que fue consentido Iván. nunca ha sido consentido a uno más que el otro, sino simplemente no identificaban cómo era la situación. porque Cristian lo veía más su papá. Cristian estuvo más apegado a su papá porque a lo mejor porque mi papá lo prefería. no sabía con él nada más. No, no, no. A ver, espérame. Tú hablas porque es lo que él te comentó. Señores, Irma incluida, por favor, por favor, no han visto nada, no saben realmente nada, cuando menos nada de la verdad que viene a decir Lupita durante años. yo te voy a decir algo, Lupita. Yo creo que esto se pudo haber evitado desde el principio y que los dos adultos que eran los responsables, uno ya no está, de dar la información correcta y la educación y todo lo demás, pues tuvieron que haberse puesto de acuerdo ahora. No es excusa ni estoy justificando a nadie, pero como muchas veces la falta de carácter de alguno de los dos, hombre o mujer, en este caso, mujer como Irma, es muy importante porque aquí nada más se hizo lo que el señor quiso y la señora, pues sí, como si no existiera, ¿no? ¿O tú qué crees? Pues yo creo que sí, tienes razón, pero aquí hay un problema. Uf, varios. No sé. ¿Cuál es el más grave para ti, Lupita? Pues la verdad, vengo a comentar que mis sobrinos... Ay, no, pero no lo digas. No son hermanos. Yo nunca he querido decírselo porque... Sí son hermanos. Sí son hermanos. Sí son hermanos. No vienen, no vienen de la misma mamá. ¿Quién? ¿Lo quieres saber? Por obvias... Por obvias razones, pues creo que sabemos quién no es su hijo de mi hermana. No. ¿Por qué? ¿Por qué por obvias razones? Porque el teatro... Irma no ha hecho ninguna diferencia entre los dos. Bueno, acá. Ajá. Pero en la vida cotidiana sí. Nunca. Según tú. En la vida cotidiana usted diría que nosotros... Según tú, yo te voy a decir algo. Yo quiero que me des razones. Lo que yo he visto y lo que yo leí y lo que investigamos, según mi punto de vista, no. No hizo ninguna distinción porque a pesar de no ser mamá de los dos, vaya, no los parió porque sí ha sido madre, pero no, no, no llevó a uno de ellos en su vientre, perdón, pero a su manera buscó darle las mismas oportunidades y te voy a decir algo. Viene a este foro bastante ocupada porque no es preocupada ya por los dos. Sí, pero ¿por qué no se preocupó por que estudiara él? No, no es que se haya preocupado o no, es que su carácter permisivo no le... más bien, sí le impidió levantar la voz. Mira, es la verdad. Yo creo que... Bueno, es lo que yo veo, Lupita. Dame razones para que tú digas que sí ha hecho diferencias y que ha preferido a Iván en lugar de a Cristian. A Cristian lo protegió más. Aparte de eso, siempre estuvo al pendiente de Iván. Yo estaba pendiente de los dos. Pero ¿por qué protegió a Cristian? Mira, eso es lo que digo porque no entiende. Tantito, tantito, por favor. Cuando tú sobreproteges a una persona, no solamente le estás dando tu atención, le estás sobredando tu atención. Esa es la sobreprotección. Entonces, por eso es que yo creo que en tu razonamiento estás equivocada. ¿Tú qué opinas, Gaby? No, por supuesto. Sobreproteger, lo dice la palabra por sí misma, la sobreprotección y la sobreprotección no es un símbolo de amor. Jamás. Trae otras cosas ahí en donde al final el mensaje Que se confunden. Exacto. Y el mensaje es tú no puedes, tú no sabes, tú y entonces lo tengo que hacer. Está muy lejos del amor. Así es. Ahora, esta sobreprotección inició con el papá de ambos, ¿no? Y obviamente, simplemente Irma acató las decisiones del señor y se acabó. Ahora, ¿quién de los dos? Y yo quiero que tú lo digas. No es realmente hijo biológico de tu hermana porque su hijo sí lo es y vaya, ha sido más que madre para él, lo ha sido en todos estos años. Lo recibió de días, ¿no? De días de nacido. Yo no quiero que lo diga. ¿Por qué no? Porque yo no quiero que si ya ven ellos diferentes. ¿Tú crees que no es necesario? Lo que pasa es que ya hay problemas entre los dos. Yo creo que es necesario. Eso va a provocar a lo mejor que tengan más problemas. Pero mi hermana, ¿para qué lo oculta? Porque aunque tú digas que no, ha habido diferencias. Ok. ¿Quién es? Dilo. Cristian. ¿No es cierto? Sí, sí es cierto. Pero él es mi hijo. Sí es cierto. Él es mi hijo. Pero eres... A ver, Cristian. Cristian. Eres hijo biológico. No, le están diciendo para sacarme de mi casa. Por favor. Primero, sí compartes genes con Iván porque los dos son hijos del mismo papá. Dos. Los dos han sido reconocidos como hijos del mismo papá y además de la misma mamá porque tu mamá, Irma, sí te reconoció como suya desde el momento en que te entregaron con ella a los días de nacido. Así es. En consecuencia, si lo que te ocupa o preocupa es ay, Dios mío, me van a sacar de la casa, no, porque legalmente te corresponden los mismos derechos. No va por ahí. Yo creo que sí es necesario darte esta información además de porque es la verdad. Ya tienes edad para saberlo, pero además, a ver si te ayuda a comportarte de diferente forma. David. Sí, desde luego. El hecho de que tengamos esta información confirmada y que no haya sido relevante para efectos jurídicos creo que lo más importante es que no se sigan ocurriendo este tipo de conductas delictivas porque precisamente el entorpecimiento que hay allá afuera entre el Ministerio Público es que cuando son familia y existe un parentesco tan importante es lo que evita que se lleve una denuncia. Sin embargo, ya cuando hay lesiones más graves o cuando se ha privado de la vida a un familiar, entonces ya no es mediante querella, sino es por oficio. Entonces, hay una línea muy delgada en donde se persigue por oficio y se persigue por querella. Sin embargo, cuando son familia se esperan a que ocurra una lesión mayor y es ahí en donde entonces ya no hay retroactividad y ya no hay marcha atrás. Es ahí en donde la autoridad ejerce toda su coercibilidad y ya no le pregunta en este caso a la madre, en este caso a la tía o a los hermanos si quieren denunciar o no. ¿Por qué? Porque precisamente la asistencia del Ministerio Público es asistir socialmente a las víctimas y es entonces en donde se persiguen los delitos. Esto no te debería de afectar para mal, te debería de afectar para bien, Cristian. Entender cuánto amor te ha demostrado y te ha dado, Irma, con toda esta paciencia, ha sido tu madre. No. Siempre. ¿Por qué no, Cristian? Yo soy su madre y por eso es que yo no quería que supiera. Por eso, porque si de por sí habían problemas, por si se peleaban, imagínate ahora. ¿Tú crees que va a empeorar? Pues es muy simple. Ni siquiera, ni siquiera quiere que los agarre de la mano. En ti está, si realmente tomas esto para construir o para destruir, ¿no? Lo que quieras, porque si sigues por el camino que estás yendo, vas a terminar en prisión y no queremos eso para ti. Y yo sí considero sano, Gaby, que sepa la verdad. ¿Cómo que no vas a ver? Imagínate otros, ¿qué? ¿23 años? ¿O que hasta que ya Irma llegue su hora y termine su ciclo, entonces se va a saber? Este es un perfecto ejemplo de cómo los secretos familiares se enferman a la gente. Total. ¿No? Siempre, siempre, para los que nos ven ahí en la casa, los secretos familiares se enferman. Hay que hablar con la verdad a veces decimos, es que está muy chiquito, es que cómo va a entender, es que a su nivel, a su nivel, pero se tiene que hablar con la verdad y se tienen que decir las cosas tal y como son. Yo también estoy segura que si esto se hubiera abierto desde un inicio, las diferencias hubieran sido manejadas de otra manera. Creo que tienes una oportunidad, Cristian, de oro para poder ver lo que se te ha dado por parte de tu mamá y poder demostrar y callar bocas, digo yo, de qué estás hecho, tomando el camino que a ti te haga bien o irte por el otro lado y entonces confirmarles que sí, que tú no deberías de estar, que tú no deberías de existir, que tú no mereces, que tú, etcétera, etcétera. Para mí, es una oportunidad de oro para decir, voy a callar bocas y voy a ser grande a pesar de esto que traigo, de este déficit, de este sufrimiento. Creo que también hay mucho aprendizaje para ti, para decir al final es mi hermano porque crecimos con la misma madre y la señora Irma se esforzó en darles las mismas oportunidades a los dos y creo que desde ahí tú tendrías un lugar de ventaja que valdría la pena para echar un poquito a la cabeza, utilizar una palabra que se llama humildad y decir en algún sentido, Cristian, porque esto se siente, lo que no se habla se siente, se actúa, se vibra y entonces de alguna manera quizá desde ahí viene el maltrato en donde inconscientemente el mensaje Cristian, perdón, Iván sí sabía, tú no eres, tú no, tú quítate y las humillaciones y las vergüenzas y demás que tampoco se vale. Aunque eras un niño son huellas que permanecen de manera bien fuerte y yo creo que tú Cristian, con una terapia la harías muy bien, perdonando, sanando, resolviendo y entonces haciendo tu vida un buen camino. Y reconociendo lo que hiciste mal porque de lo que se acaban de enterar ahorita pues no es algo fácil de digerir, es complicado, pero otra vez como seres humanos que tenemos que evolucionar, tenemos que reconocer muchas cosas y una de ellas y ya nos estamos enterando de algo muy fuerte a cierta edad pues tomar el camino que mejor nos haga bien y no que nos siga destruyendo. Es que ellos dos no entienden desde un principio que todo fue destrucción, desde que empezó con mi papá ellos no viven con nosotros. Es ilógico que quieran decir. ¿Y qué parte tú no entiendes de lo que acaba de decir Gaby? El hecho de que tú seas hijo biológico de Irma no te pone mejor ni siquiera ante el corazón de tu madre, no te pone mejor ante ella, ella no hubiera querido que esto se dijera, nunca, porque para ella ustedes valen igual y los ama igual. Se trata de parar la violencia entre ustedes, que reine la paz entre ustedes y que se tomen decisiones importantes, que este no sea un motivo para que sigan peleando. Tú imagínate. Tú dime, ¿cómo se para la violencia cuando me está ofreciendo ante la brujería? Me está haciendo brujería, está distraiendo una foto en su cartera. Te pregunto, ¿crees en la brujería? No. Entonces, si no crees, tú no le das tu poder y si tú no le das tu poder y tu fuerza a algo, simplemente no sucede. Ahora, te pregunto yo a ti, joven, estudiado, egresado de la carrera de diseñador gráfico, si en ti puede caber la palabra humildad de la que tanto se ha hablado aquí, la inteligencia. He sido humilde a no denunciarte. He sido humilde en eso. He sido humilde en aguantar que me robes, que me saques dinero de a mí de otras cosas. Después de que me pudiste casi toda mi... ¿Qué es? ¿Por qué lo hago? A ver, señores. Por eso lo hago. Las palabras como las que están expresando no son bienvenidas en este foro. Las sé decir y sé lo que significan. Pero por respeto a ustedes mismos, por favor, ahorrenselas porque además los están viendo y los pone muy mal a ustedes dos. Respeto que respeto un gratero... ¿Quieren soluciones o quieren seguir igual? Pregunto. Como adultos que son los dos, ¿quieren soluciones o quieren seguir igual? ¿Quieren seguir dándole la vuelta a la historia en donde mismo y llegar al mismo punto o quieren definitivamente salir de ahí y evolucionar? ¿Te pregunto? Solución. Ajá. ¿Y cuál es tu solución? Pues buscar ayuda como familia principalmente. Aquí la tienen y como familia y como de lo que sea. Porque si de algo te han librado, realmente, Cristian, es de ir a dar a prisión y no te queremos ahí. No queremos una mamá enferma ni angustiada ni desesperada y mucho menos a ti coartando tu carrera, tu futuro, tu todo. Tienes 23 años, puedes seguir estudiando la preparatoria en tu casa, en línea y puedes continuar una carrera si así lo quieres. Yo no sé qué quiero hacer en la vida, pero perdón, una persona que no sirva para absolutamente nada más que para estar peleando y, o sea, te sobra la energía. Date cuenta que te sobra la energía. Toda la creatividad que tienes para planear algo malo en contra de alguien es algo que lo puedes capitalizar para hacer algo bueno, no precisamente seguir destruyéndote. No te vas a quedar, créeme, va a llegar un momento en que una persona que no te quiera, porque aunque tú no lo quieras creer, tu hermano te ama, tan te ama que no te ha denunciado y yo no creo también que eso sea tan amor hablando correctamente, porque el amor más grande que le puede uno tener a las personas es ponerlos a salvo y poner límites. Desde luego y creo que también complementando tu comentario, poniéndonos a salvo nosotros mismos, cuando precisamente estamos siendo víctimas, ¿en qué momento es más importante la integridad de otro que la mía? Así es. ¿Qué quieres hacer, Cristian? Ya me tengo que ir. ¿Quieres nuestra ayuda? La tienes. ¿Quieres seguir por el mismo camino? También la vas a tener, pero a la inversa, porque entonces tendremos que apoyar a tu hermano o a otra persona para que denuncien y te pongan un alto. Fácil y rápido. Por favor, Iván, ¿vas a decir algo que construya o vas a decir algo para agredirlo? Que construya, espero. A ver. ¿Quieres llevar la fiesta en paz y tratar de sobrellevar y rescatar algo y ya se vio dañado durante 25 años o quieres terminar el uno con el otro? Somos suficientemente hombres para agredirnos y llegar al grado que estamos. Ahora, hazlo y dime, ¿qué quieres? Quiero a su ayuda. ¿Quieres? ¿Y puedes hacer una tregua con tu hermano en frente de tu mamá? Sí. ¿Amas a tu mamá? Si yo amara a mi madre y me entero de este tipo de cosas como las que te estás enterando, el pedestal en el que la tengo iría por una escalera y lo pondría un poco más alto casi pegado al techo si se pudiera. Demuéstrenme los dos, por favor, qué hay tregua entre ustedes dos, Iván y Cristian. No sé quién se va a levantar primero. Ahí está. Regularmente se pone de pie quien más ama. Para que le quede claro a Cristian. De amor, yo creo, es lo que más le ha sobrado y no lo ha querido ver. Su hermano mayor protegiendo al menor y de alguna manera todo eso que hizo en la infancia que estuvo de la fregada, te voy a decir algo. Tiene un porqué y también te lo tengo que compartir. Es su forma de manifestar su inconformidad, su enojo, su rabia de no haber sido capaz de llamar la atención al igual que tú ante la preferencia de tu padre. Esa es la manifestación de un niño de siete, ocho años. Ya no son niños, señores. Ya pónganse las pilas. si estás de acuerdo y si lo aceptas, te podemos ayudar para que puedas seguir adelante con tus estudios desde tu casa, estudiar tu prepa en línea y que sigas adelante con tu vida. Cristian, no te sigas autodestruyendo. Hazte cargo de ti. y si me regalas un abrazo para tu mamá, estaría yo rayada esta tarde. ¿Puedes? ¿Te cuesta trabajo? ¿Te cuesta? Todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Gracias, Gaby. Gracias, David. Gracias, Guadalupe. Y gracias también para ti. Gracias, público. Yo simplemente quiero desearles que todas las puertas del universo se abran y que traigan a ti hacia sí, hacia ustedes lo que se merecen. Para nosotros se merecen lo mejor. Y antes de despedirnos, quiero preguntarles si ustedes acaso conocen a ese tipo de personas que entre más les dan, más piden, pero además, cuando les dan, hasta se quejan. ¿Conocen a alguien así? Mañana tendremos una historia, pero entre dos hermanas se empiezan a distanciarse porque una de ellas afirma está bueno el encaje, pero no tan ancho. Se asoma, ¿no? Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga. Que pasen excelente tarde. Mañana es ya el último día de marzo. Acompáñanos. Gracias.